Sí, realmente ya estamos ultimando los últimos detalles de la Expo, de esta gran Expo que se viene, gracias a Dios, después de dos años de estar parado por el tema de la pandemia. Volvemos a juntarnos, volvemos a encontrarnos con nuevos amigos, los nuevos cabañeros que todo el año vienen y bueno, son parte de la sociedad rural. Así que bueno, ultimando el último detalle, ya creo que está todo organizado para tener un fin de semana a pleno y que bueno, que la gente tenga un fin distinto y que se venga a divertir y venga a disfrutar y bueno, pasarla bien. Bueno, vemos realmente en transcurso de las últimas horas el gran movimiento dentro del predio, esa feria agroindustrial que realmente, bueno, debe generar un gustito muy especial en cada uno de ustedes después de mucho tiempo sin poder realizarlo. Sí, realmente, además el objetivo siempre de hace ya aproximadamente 10 años era reunir toda la sociedad, la parte comercial, la parte industrial, la parte ganadera, productiva, y bueno, creo que se está logrando año a año, cada vez se va sumando más gente, nuevas ideas, y bueno, yo creo que esto ya tenemos una marca en la zona para estar orgullosos de San Justo, y bueno, y así que, no sé, disfrutarla, podemos disfrutar todo el fin de semana, trabajar tranquilo, y bueno, cada vez esto está cada vez más pulido, así que realmente estamos tranquilos del producto que vamos a ofrecer. Se va a venir un gran fin de semana, no solamente por la feria, de poder realizarla una vez más después de mucho tiempo, sino que también así, lo que tiene que ver en cuanto a factor climático, que es fundamental, así que creo que lo único que queda es que la gente se acerque y comparte un gran fin de semana. Sí, realmente, bueno, los días que nos esperan, según el clima, es extraordinario, así que bueno, esperamos que invita a toda la familia que venga, que disfrute un fin de semana juntos, y bueno, ya está todo armado.